Ahora, tiene la palabra el doctor Roberto Bársena, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, que hablará de su investigación sobre la expansión inca, la arqueología y la historia natural en la zona del sudeste de Coyasuyo. Bienvenido, Roberto. Bienvenido, Roberto. Ahí está, esa es la primera. No, esa es la segunda. Ahí está, déjalo ahí. Muy bien, gracias. Escuchando a Solange, recordaba los tiempos en que hemos trabajado, ¿se siente, se escucha? Sí, en que trabajábamos juntos en el programa Capañán, y los más de, para algunos de nosotros, de 14 años, en este hacer que llevó a la Declaración Universal del Patrimonio Inca en seis países andinos. Recordaba también que también nuestro país fue de los primeros en aceptar el desafío peruano y ponerse a la par. Y también recordaba la fuerza que cada país puso, y en el caso del nuestro, el trabajo importante que teníamos en investigación, en arqueología incaica, desde nuestras universidades nacionales y desde el CONICET. Todo eso fue una buena base que después se completó de una manera importante, con muchas otras participaciones muy necesarias, como lo estuvo marcando Solange en su presentación. También estaba pensando, y la OEA, en la reunión de la OEA, me despertó un poco el hecho de que, qué importante esta reunión del Museo Americano, del Indio Americano, qué importante aquel 2009, donde hicimos la primera reunión, creo que en este mismo ámbito, y donde expusimos quizás un poco lo que estamos diciendo hoy, pero que lo hicimos sobre otras bases, la base de pensar qué iba a pasar a futuro, porque estábamos en lo que parecía en ese momento una competencia, que no lo era, con la UNESCO, trabajábamos con la UNESCO y a la vez estábamos acá pensando en revalidar lo que se estaba haciendo a través de la UNESCO, y ahora llegó a esta culminación, y se vio que era una complementación, que eran caminos que llegaban al mismo destino, y que en este momento esta reunión está festejando aquella, la del año en que llevamos ya con esta declaratoria universal. De eso me regocijo y congratulo a los organizadores de esta reunión, especialmente a los amigos Ramiro Matos, a José Barreiro, a todo su equipo, y porque ahora ya hemos llegado a esto, y a todos los colegas que han estado exponiendo tan importantes contribuciones. Por mi parte, vengo de una provincia, que es la provincia de Mendoza, dentro de la República Argentina, es un país federal, donde siete provincias andinas nos pusimos de acuerdo para trabajar en el proyecto Capañán. En el caso de Mendoza, no hay tradición, solo Inca, a pesar de que nuestra universidad nacional, del año 39, la primera que se funda, se llama Universidad Nacional de Cuyo, lo cual es como una especie de contradicción. Este era el Cuyo que se manejaba desde el gobierno central chileno en la colonia, y que abarcaba las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, y así se fundó una universidad que no tiene entre sus declaraciones, por ejemplo, saber muy bien de dónde viene este nombre Cuyo. Pero lo que quiero decir con esto es entonces que nos falta esa ligazón indígena de pueblos originarios, no están presentes, en algún momento, de alguna manera, desapareció, desapareció de distintas maneras, no lo voy a relatar ahora. Y entonces ahora ahí estamos en un proceso donde situaciones como la actual llevan a lo que llamaríamos una reinicción, donde está surgiendo nuevamente esto de ir por sus fueros de mucha gente. Y eso es lo que nos pasa también en San Juan, que es la provincia que está al norte de Mendoza, y un poco en la provincia de La Rioja. Luego de eso es lo que llamamos el centro oeste argentino. A partir de allí, estamos al oeste de los Andes, a partir de allí hay ya otra concientización sobre lo indígena, y están las comunidades con toda su fuerza, y estos temas de Capañán y demás han sido tratados con otra visión. De manera tal que, dicho esto, también quiero decir que, bueno, había bastante Mendoza del Incaico, sin que se lo reconociera habitualmente. Por ejemplo, que nosotros nos llamemos Mendoza, como provincia y como ciudad donde vivo, tiene que ver con el hecho de la conquista, con el hecho de un conquistador, Pedro del Castillo, que desde Chile fundan en 1561 la ciudad de Mendoza, y que le da el nombre de un venerable capitán general de Chile. Pero el asunto es que ese nombre encubre otro, que es el nombre de Valle de Cuyo, que así se llamaba el área donde está la ciudad de Mendoza, y ese encubre otro, que es el nombre de Huentota, que es de los indígenas originarios de Mendoza. De manera tal que está la superposición del originario, lo que dominó primero y lo que dominó segundo, y así podríamos seguir con las demás provincias. Mi exposición, que está plagada de diapositivos, y que en los 30 minutos creo que no muestro ni que corriera, y que los traductores seguramente se enojarán conmigo si hablo muy rápido. Va de la siguiente manera, es tomar las provincias de La Rioja, Mendoza y San Juan, en las que trabajamos fundamentalmente en tema incaico, y todos sabemos que no podemos dejar de ver todo lo que pasa hacia el noroeste argentino, todo lo que pasa en Chile, todo lo que pasa en todo el Tahuantinsuyo, si no, no se comprende lo nuestro. Pero también es verdad, y lo estamos conversando con la dama del Chachapoyas, que está por allí, que estamos en el cul de saque, en el caso de Mendoza, estamos donde termina el Tahuantinsuyo, por su lado o por su vertiente sudeste. De manera tal que, bueno, ahí se produce o se manifiesta el Tahuantinsuyo de otra manera. El modelo que nos gustaría tomar, que es el modelo de Cusco, y ver a ver cuántos nuevos Cusco tenemos, es un modelo que se rompe, y se rompe sobre todo en Argentina, a partir de Catamarca con el Xincal. A partir de allí, ya lo que hay hacia el sur es otra cosa, pero sí es otra cosa que tiene que ver con los incas, sin duda, y es inca, y está el camino, y están los tambos, pero se manifiesta de una manera un poco especial, y es lo que llamamos la variabilidad. La manera distinta que tiene el mismo Tahuantinsuyo, en su dominación, de presentarse de acuerdo a las circunstancias que se van generando en los distintos territorios. Tiene que ver con la demografía, tiene que ver con el tema agropastoril, qué son comunidades hay ahí, hay un límite, ¿por qué no pasan al sur del río de Amante, en Mendoza, los incas? Bueno, quizás no tuvieron tiempo, pero lo que pasa es que al sur del río de Amante, en Mendoza, hay comunidades nómades, en todo caso, transhumantes, que es difícil de sujetar ascenso, y pedir ciertas cosas, como no sean plumas, etcétera, de animales o pieles. De manera tal, entonces, que hay limitaciones, y justo el imperio llega de nuestro lado argentino, a Mendoza, y encuentra esa limitación. Ahora, la verdad, en cuanto a infraestructura, solo ocupa en Mendoza un valle, que es el Valle de Uspallata, otro nombre de origen quichua, que se ha mantenido, mientras que el originario era Mahuelturata. Allí sí está el camino, y están los tambos, y ahí tenemos el camino, que tuerce, que va hacia el occidente, hacia Chile, a unirse con el país hermano, el país transandino. De manera tal, entonces, que esa es un poco la situación. Bueno, entonces, ¿de qué va la exposición? La exposición va de esto, decirles que, bueno, que nos encontramos con una realidad un poco distinta, un poco en general, la que se ha marcado acá, con una realidad donde decrece la superficie cubierta de los sitios, no hay muchos de los elementos de la infraestructura, estamos hablando de ingeniería, por eso me centré más sobre todo en la infraestructura, la cuestión arquitectónica, y entonces ahí hay elementos que faltan, que no están, que no están a partir del sur de La Rioja, no están en San Juan, no están en Mendoza, y que los voy a marcar con un par de datos por escrito. De manera tal que, por allí va la cuestión, y va también por un tema, que lo voy a pasar rápido, para decir que también nos interesó ver qué pasó, por ejemplo, con la primera ingresión hispánica, que la podemos seguir a través de los datos de Matienzo, que tiene que ver con la ingresión, y con algún tipo de crónica de la época, de Diego de Almagro, que sería el momento que se marca como la ruptura, 1535-36, para decir, bueno, mire, hasta acá llegó, o hasta acá no llegó, la dominación en nuestras áreas. Y eso introduce también, hacia atrás, otro tema, el de la cronología. Y ahí lo miro a Mauricio Uribe, que estamos siempre en ese tema, cómo fue la cronología, si puede ser que de la arqueología, contra las no dataciones, radiocarbónicas y de termonumicencia, podamos ajustar estos temas, y por ahí debe estar Terence Daltroy, con el que siempre hablamos de estos temas, si podemos ajustarla o no. Y eso también ha sido una preocupación nuestra. Y el tema de Almagro era simplemente ver por dónde pudo pasar a Chile, que es una gran discusión, entre si hay un paso llamado San Francisco, otro de Come Caballos, que tiene que ver con un dato de las crónicas, y cuál de todos ellos es. Y vamos a ver que estamos proponiendo otro distinto. Bien, yo soy el que pasa los dispositivos. Bueno, el consabido mapa, donde vemos que casi nos caemos de él, con ranchillos en el área de Uspallata, en Mendoza, el último tambo de envergadura conocido, acá el camino incaico tuerce a Chile, y viene de norte a sur, pasando por las distintas provincias andinas, argentinas, y nosotros estamos tomando nuestros estudios desde la tambería del Inca en Chilecito, que es La Rioja, que es un sitio que tiene Cayancas y tiene Ushnu, hasta llegar a Ranchillos. Ese es el área que tomamos nuestros estudios, por lo menos en lo que nos referimos acá. Y el sitio más importante del noroeste argentino, por lo menos del área noroeste, es el Xincal, al cual se le ha llamado el nuevo Cusco, por una serie de elementos que tiene, y que fue estudiado por Rafino y su grupo de estudio. Creo que eso es lo que he marcado ahí. Ah, no. Y esto se maneja así. Bueno, siempre en nuestro estudio, como se ha visto con los demás colegas, tienen que ver las dos variantes, las dos orientaciones metodológicas, arqueológicas y agnohistóricas. Sin eso, nadie se mueve. Y la agnohistoria siempre nos da una posibilidad de fundar algunas hipótesis que quizás podamos contrastar arqueológicamente. Siempre están los estudios más conocidos, que son los de, qué sé yo, las obras grandes como la de Guamampoma, las situaciones de contraste en cuanto a nuevas situaciones de discusión, por ejemplo, lo que apareció con respecto a Rubimenta y Olas Valera, o sea, que hay toda una serie de situaciones que todo el mundo tiene en cuenta, y si no, las cuestiones que conocemos bien, como son conocer la primera ingresa hispánico, contado por Jerónimo de Vivar, que era el grupo de Valdivia, y que contó la ingresión de Francisco Villagra en 1551 por las provincias cuyanas, pero que él no estuvo presente, pero que fue un buen uso, y está diciendo que en 1551 en Mendoza y en San Juan todavía están los indígenas asentados de la época del Inca, o sea, diciendo que todavía no se había desestructurado, a pesar de que en 1536 Almagro había llegado prácticamente al valle central chileno, lo cual implica que uno vea la permanencia o la supervivencia de lo incaico, aun cuando el Cusco ha caído hace tiempo. Los temas siempre históricos y las discusiones, si desde la crónica podemos llegar, por ejemplo, a través de Betanzos, a las fechas en que se producen estos avances sobre los territorios, nos interesa el noroeste y el centro de este argentino y ahí lo que vemos es que, bueno, si lo se ha dicho varias veces, Topa, Quinka y Guayna Capaz son los que tienen que ver con estos movimientos. Esto simplemente para decirles lo que ya dije varias veces, tanto para nuestro territorio como para todo en general, uno está pensando en cómo fue el desarrollo cultural de los Andes y, por ejemplo, ahí tenemos Piquimachay con todo lo que significa el punto de vista prehistórico más antiguo y los distintos desarrollos del formativo hasta llegar a lo incaico. Y, bueno, sobre el registro arqueológico y sobre lo que estoy diciendo ahora, leo dos o tres situaciones. Artefactos, arquitectura y del periodo incaico en el Noa y el Coa refieren a un modelo de dominación que atiende variabilidades. O sea, no podemos tomar lo que vemos para el centro y llevarlo a nuestros territorios. Hay diversidad regional significativa en la apropiación del espacio según los recursos naturales, las condiciones ecológicas y demográficas, entre otros. La imposición del modelo implica transformaciones en las etnias asimiladas e incluso ideológicas. Asimismo, la copia de artefactos, cerámica, metalurgia, entre otros, de los modelos inca, implican que adquieran nueva significación. En los casos de la perifernaria relacionada con el culto solar y la fertilidad de la tierra en los santuarios de altura, conlleva arquitectura, sacrificios rituales y artefactos escogidos, siendo máxima su significación, como se ha visto en los expositores anteriores. Datos del registro arqueológico y del etnio histórico indican la regulación de la ceremonia en los sitios de altura que alberga en el parafernalia, como en los casos de los tejidos, estatuilla votiva y los arnos corporales, no solo característicos los íconos inca, sino también en un contexto significativo cuya decodificación implica reconocer mejor todo un lenguaje gráfico, como estuvo diciéndonos a primera hora Cristian Vitri y cuando miramos las capacochas del Cerro del Plomo con toda una parafernalia colla, del colla suyo y vemos la de la concagua con toda del chincha y suyo, uno empieza a pensar cuánto se puede relacionar. En cuanto a lo principal, quiero mostrar esto, infraestructura, los componentes de arquitectura introducidos por Tango Antisuyo son, bueno, vanos trapezoidales, jambas, inditele, hornacina, nichos degradados, aparejos de muros con distintas técnicas, canteados, clastos, ensamblados, hasteal, revoque con barrio batido, inducido con barrio coloreado, escalinata de pie, rampa de acceso, entre otros y resulta que cuando uno mira todo eso va a encontrar vanos trapezoidales, jambas, inditele, hornacinas, aparejos de muros, el hasteal, algunas escalinatas, pero ya después empieza a medida que venimos al sur a encontrar menos cayancas, colcas, ushnu, etcétera. Se nota que eso va variando a medida que avanzamos al sur. Una vista de sitios incaicos del noroeste argentino y del centroeste argentino y aquí ya en nuestra área, el centroeste argentino, Rioja, San Juan, Mendoza y las posiciones, por ejemplo, a Rioja, Tamaría del Inca, que sí tiene un ushnu, paso del Lámar, que eso es todo un descubrimiento en el sentido de nuestro trabajo en ese sentido, que es ver que hacia las zonas bajas hay toda una formación incaica en relación a poblaciones locales donde hay pucara, el pucara más austral del Tahuantinsuyo y donde hay también Acaypata, bueno, y hay quizás un ushnu y Cayancas. Y después ya todo lo demás se vuelca sobre el occidente del centroeste argentino. Y esto es algo que hice hace varios años y se puede mejorar cada año, pero cuando uno mira la superficie cubierta, simplemente tomar las estructuras, tomar sus superficies y ver qué es lo que pudo estar techado, uno encuentra que está clarísimo que si ve el Sincal, según los datos de Rafino, hay 74.180 metros cuadrados cubiertos. Y uno va avanzando en la misma Rioja y encuentra que ahí tiene Chilecito, 12.800 y tanto. Y después tiene que pagar un salto a paso del Lámar, ese sitio que mostré, para 9.300 y tantos metros cuadrados, y después lo que aparece como algo especial es ranchillos en Mendoza, pero todo lo demás, cuando uno mira, son tambos, tambillos en el área. De manera tal que al sur del Sincal, y dejando Tamería del Inca y Paso del Lámar, lo que hay son todos tambos, tambillos, en relación, por supuesto, al camino incaico. Y bueno, hemos trabajado con el colega Sergio Martín mucho en la Rioja, y allí hemos llegado a recorrer y a establecer, sobre la base también de estudios precedentes de colegas, yo diría que prácticamente mil kilómetros del camino incaico. O sea, que lo que parecía que era un no troncal del oeste, resulta que como esta provincia tiene, hacia el oeste, tiene varias formaciones de precordillera hasta llegar a la cordillera límite, ahí se encuentran en todos esos sectores, ahí está Chilecito con la tamboría del Inca, Sierra de Famatina, se encuentran tramos del camino incaico longitudinales y algunos transversales como el que pasa a Famatina, y después están los que transcurren cruzando la cordillera de los Andes. Y acá es donde podemos ver en la Rioja, desde el paso de Pircas Negra, Barrancas Viejas, Come Caballos, Peña Negra, Ollita, distintos pasos por los que transcurre el camino incaico. Con respecto a todo esto, hay otra cuestión que siempre llama la atención, que es al estilo de lo que vimos en Turi, sobre poblaciones locales e instaurar, por ejemplo, esa gran callanca. Bueno, ¿qué es de eso ahí en el noreste argentino? Chilecito es netamente incaico, más allá de que las poblaciones locales estuvieran cerca. Netamente incaico, o sea, la tamboría del Inca. El caso de Paso de Lámar pasa lo mismo, pero existe un sitio que está en esta posición, donde está pasando el camino incaico y ramales que cruzan los Andes, que es el de Wanda Col, y ahí vemos el caso donde sobre población local, de desarrollos regionales, se instala todo un sector inca, y ahí viene otro problema. Cuando vemos la dominación incaica del centro de este argentino y de parte de La Rioja, tomándolo como centro de este argentino, vemos que sí, hay presencia inca en el sentido de que hay funcionarios de por distintas razones, lo sabemos, que se están moviendo, llamémosle reales, incaicos, pero que se hace fundamentalmente el movimiento con mitimáes, con gente que está viniendo del norte chico chileno, y eso es lo que se está viendo en toda la cerámica que aparece en los sitios, sobre todo centro-sur de La Rioja hasta Mendoza. La cerámica de aguita chilena de la fase de aculturación inca, se llama la fase 3, inca, de aguita inca, y por supuesto la inca provincial que está allí. Acá tenemos unas vistas de cómo se ve la tamería del inca, hoy está prácticamente siendo abordada por un cementerio, y allí se ven que hay distintas callancas, hay un ujno central, y tiene un muro perimetral, pero no de defensa, no tipo pucara. Acá se ve otro, esto es según una antigua relegamiento de Gresleving, hoy ya se ve el cementerio como ha avanzado, es un sitio que no se ha puesto en el programa Capañán, y luego esto es el cruce de Elfamatina, esto está al lado de una sierra que se llama Velasco, la próxima es Elfamatina, allí se cruza, hay sitios ceremoniales como Negroveros, y hay una gran tamería que se llama Pampa Real, antes de caer a un área que se llama Devinchina, y que ya vamos a los pasos cordillanos que mostré. Y el sitio de Wanda Col, se ve que son estructuras de las poblaciones locales de barro, grandes estructuras rectangulares y con habitaciones dentro de ellas, y después voy a mostrar un poco más de eso, y después lo que mostró Cristian, pasando Elfamatina, los tipos de camino, son caminos despejados, pero doble camino, y después hay otros tres tipos pasando la cordillera, el despejado y amojonado, el adoquinado, y en pendiente con talud, eso al sur de esa área desaparece también, todo lo que sigue después es camino despejado. Bueno, el plano de Pampa Real, y ya pasamos a los lugares de, digamos, del oeste de La Rioja, esos pasos cordillanos, uno puede ver un poco el aspecto de la región, y acá un trabajo de su época de Rafino, donde marcaba la posibilidad de los pasos y se inclinaba por el de Come Caballos, también estudió estos temas Cristian Vitri, también inclinándose en parte por Come Caballos, nosotros haciéndolo sobre todo sobre base no histórica, en el caso de Vitri y de Rafino, conociendo bien el noroeste, pero sin conocer específicamente a esta área, por eso dedicamos bastante tiempo a hacer los pasos, a ver qué evidencia podía quedar de eso, que no debe ser mucha para una situación que es prácticamente un episodio, es un episodio de un par de meses o de varios meses cruzando el paso por las huestes de Almagro, para saber si ese Come Caballos era posible que fuera el paso, de hecho lo hemos estudiado bien a Come Caballos, acá se puede ver Come Caballos, los sitios arqueológicos que hay ahí de época incaica, tambo de la ollita que es otro paso, y hemos estudiado de espircas negras, peñas negras, perdón, Come Caballos, peñas negras y la ollita, todos esos pasos llegando a la conclusión de que son tambos pequeños que difícilmente, viniendo con el inca Paulo, hubieran aprovechado esas cosas tan menores que además son hechas sobre los elementos que había de los cazadores de las poblaciones anteriores. esos lugares después fueron reutilizados en época de Rieros y como saben todos la viabilidad siguió siendo utilizada hasta el día de hoy de distintas maneras y estas son cazuchas hechas para manejo de ganado que pasaba Chile en el siglo XIX, son los mismos sitios incaicos. Y bueno, cuando uno trabaja sobre estos temas se encuentra, por ejemplo, en el paso de Come Caballos, gracias, en el paso de Come Caballos que había, por ejemplo, en el paso túmulos. Es interesante, o sea, lo que podemos llamar montículos, más que túmulos, montículos. Excavamos varios y saltamos de alegría cuando encontramos huesos humanos pensando que podía tener que ver con tanta gente que quedó muerta en su momento por el paso de Almagro, que es todo un tema. Sin embargo, son del 900 después de Cristo. Quiere decir que estos son pasos usados desde la prehistoria. Estos pasos llevan al área de Copiapó que mostró Mauricio hace un rato. Y bueno, trabajamos mucho fechando las cerámicas. Bueno, también están las cuestiones modernas, por supuesto, las herraduras de vacas para pasar el ganado, todo eso siglo XIX. Gente que muere a rieros y quedan allí, también se hacen sus túmulos. Pero también está la cerámica del periodo. Y cuando uno hace todos estos fechamientos encuentra que desde el 900 después de Cristo en adelante hasta el siglo XVI ha habido actividad. Pero por allí hay cerámicas como Vidriada que hemos encontrado en la zona que son de la época del paso de Almagro. Con lo cual, hay unas pistas como para decir algo puede estar pasando aquí. Y hay otras cuestiones que han sido discutidas entre nosotros, como han dicho de estas cruces, que algunos dicen que son de rieros. Este se llama Arroyo de la Peña Negra, también que lleva uno de los pasos. Y bueno, las discusiones quizás no son de otra época y quizás coloniales. Y después, cuando uno avanza por uno de esos arroyos, Peña Negra, que lo lleva al paso de Peña Negra y que lo lleva al paso de La Hoyita, se encuentra con un importante tambo, que le hemos llamado minero, porque bueno, como en todos lados, como también se decía de Chile, está siendo invadido el sector por este tipo de trabajos. No sabemos con cuánto cuidado con respecto al patrimonio. Y allí uno puede ver un tambo de envergadura para la zona y luego, por encima de este, por un paso que se llama La Hoyita y que por el lado chileno lo estudió el querido Hans Niemeyer, se encuentra una complejidad de estructuras que no la tiene ninguno de los pasos. Ninguno. El de La Hoyita es el que tiene la mayor complejidad. Y cuando uno pasa al lado chileno, Niemeyer encontró camino incaico con empedrado. Entonces uno piensa si guiado Diego de Almagro por Pablo, y Pablo no sabía de ahí, pero sí todos sus asesores, no lo llevó por el peor lugar. El Vila Oma lo hubiera llevado por el peor lugar, porque así se fue, también se escapó al levantamiento de Cusco. Pero Pablo no hizo eso, su política era otra y entonces probablemente buscaron los mejores pasos. probablemente La Hoyita significó algo en el paso de Almagro. Pero más que eso, me interesa ahora qué apareció en ese paso, lo que es una estructura que tiene escalinata. Y claro, está el especialista aquí en Ushnu que es Pino, o sea Pepe, y bueno, no me vas a retar o criticar, pero realmente ahí tenés una estructura y tenés peldaños que no se da en ninguno de los demás sitios. Bien, y voy terminando. Para todos los sitios tenemos sus fechados, sigo, ahí se pueden ver sectores de La Hoyita, es importante, después San Juan tiene el camino troncal y caminos precordilleranos de época incaica. Y con relación a San Juan, mejor dicho, con el sur de La Rioja, tenemos el sitio de Guandacol y el sitio y paso del Lama, lo paso rápido. Bueno, hay todo otro tema que es el tema de los parques nacionales del noroeste extremo de San Juan y sudoeste extremo de La Rioja donde hay una cantidad enorme de vicuñas que están protegidas, hoy hay cerca de casi 20.000 vicuñas bajo protección y que en su momento estaban rodeadas por tambos incaicos. Entre ellos estudiamos el de Santa Rosa, tenemos una cantidad de fechados enormes para eso y después el de La Alcaparrosa que están en algunos sectores relacionados con ese lugar de San Guillermo pero más que nada quería ir a Guandacol y paso del Lama. Acá tienen sobre relación con estructuras de época previa a lo incaico la instalación incaica pero lo hace como lo que pasé rápido recién con La Alcaparrosa con una arquitectura que tiene reminiscencia de la arquitectura local o sea en vez de ser todo de piedra de base tiene piedra de cimiento y adobe por encima y estas son las estructuras típicas de un sitio como Guandacol. Bueno y hay otra serie de elementos que uno podría seguir en la pista para ver qué gente estuvo en la época incaica como momento y hay campos de cultivo etcétera y se pueden relacionar con otras cosas pero lo paso eso hay siempre fechados y simplemente este sitio sí creo que les interesa que es lo último que hemos encontrado donde se ve que hay una ingresión que no la teníamos de lo incaico hacia las tierras bajas de la confluencia de Mendoza San Juan y San Luis mil y tantos metros hacia 800 metros y ahí tenemos un sitio complejo en un lugar de confluencia de ríos del Guandacol y el Bermejo y tenemos allí un cerro un cerro que está fortificado es el Pucará más austral en Argentina es de época incaica y al pie hay un cerro ceremonial y como ustedes pueden ver en el plano una serie de estructuras bastante complejas para la región y hay esto que es un cerro con escalinata que es lo más austral que tenemos y se parece de alguna manera a lo que hay en el Xincal bueno dejamos eso y tenemos fechados y ahí se ve que bueno no todo es de época incaica sino que hay cosas anteriores y hay algo del formativo por supuesto en el área y bueno pasamos a Mendoza yo ya quería llegar a esto he usado aquí un mapa que en su momento charlamos con Gisler con John un recuerdo especial a él y entonces ahí se ve cómo avanza el camino incaico al Valle de Uspallata Río Mendoza y acá ese camino incaico al norte a sur alcanza Chile no obstante la dominación no con esa infraestructura se nota al sur de esta área por ejemplo en el Valle de Uco Valle de Uco o sea no hay duda de qué es lo que pasa al sur de acá han llegado de alguna manera han dominado pero no está la infraestructura o sea caminos y tambos termina en el Valle de Uspallata en Mendoza ahí se ve el camino despejado pasa por un área que se llama Yalguaraz acá está ahí encontramos unas estructuras de época local que han sido reutilizadas de época incaica y después ya avanzando aparecen las estructuras incaicas como el tambo de tambillos y si uno mira ese tipo de patrón encuentra acá acá está bueno esto como lo hemos amonjonado el camino hace años el camino incaico despejado en algunos lugares despejado y han quedado las piedras como 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 si estuviera señalado y ahí se ve el tambo más saliente que tenemos en Mendoza que es el de Ranchillos que acá se lo puede ver y entonces ahí uno ve cómo se repite la estructura que tiene tambillos o sea hay arquitectos que están manejando un determinado diseño ahí está pero en este caso el tambillo era principal en este caso está subordinada a esta esta que está aquí es esa y por debajo espacialmente está la otra quiere decir que hay todo un tema de arquitectura Río Mendoza ahí el fondo y el paso a Chile y ya pasamos otro tambo tambillitos tienen el mismo tipo de infraestructura y ya hay tareas de conservación y llegamos a los sitios ceremoniales como el de la Concagua pero uno ve la Capococha que habló hoy Cristian de la Concagua ve el tambillo de confluencia que es un lugar de aproximación para hacer este viaje y otro sitio ceremonial que está por enfrente y uno ve que hay todo un alineamiento de los sitios donde probablemente de noche se divisarían unos con otros con fogatas probablemente bien y después datos ahí para que uno vea el hallazgo en el cerro pirámide de la momia de la Concagua de la Capacocha con esto también un recuerdo especial para Hans Schovinger y bueno el hallazgo el trabajo del desenfadenamiento las estatuillas votivas que ya vieron suficientemente y esto que parece una cuestión ahora si termino una cuestión rara simplemente es esto por cada sitio de todos estos sitios de Mendoza ya sea en radiocarbono o ya sea en termoluminescencia he puesto los valores digamos centrales y los he unido para que se sepa que cada sitio es pero cuando uno trabaja con todo esto y ya sé que se puede discutir mucho la media le da 1480 1500 y si mira las medias más al norte le da unos valores un poco inferiores con lo cual ya tenemos algunos elementos para ir trabajando en el tema de la cronología en base a estas dataciones absolutas y decir que bueno el mismo camino incaico fue retomado en época colonial se hicieron casuchas para el correo en el siglo XVIII y hay un puente allí que se llama Puente del Inca que permite pasar un río a las cuevas mantuvo su nombre hay una terma y finalmente el tema Capañán en Argentina todos los sitios que fueron puestos a consideración y aceptados por Unesco y acá son los sitios perdón los tambos que fueron aceptados para Mendoza sinagal y alboraz tambillos ranchillos confluencia penitentes piramide de la concagua y tramos de camino y de los 118 kilómetros que marcó Solange para que fueron declarados patrimonio por Argentina 60 de esos kilómetros la mitad están en Mendoza y fueron aceptados para esta declaración bueno a modo de conclusiones me parece que sí merece que digamos la dominación atiende variabilidades regionales acusar el registro arquitectónico de los artefactos la variabilidad regional entre otros depende entre otros recursos naturales a disposición de las condiciones ecológicas de la base demográfica parece incidir a sí mismo la distancia del centro y la cronología del avance la variabilidad implica adaptabilidad que les hace refuncionalizar áreas y establecimientos persistentes de estos quedan los registros con representaciones de prestigios jerárquicos y funcionales que incluso perduran en tiempos coloniales el propio registro documental da cuenta de esto hay sitios como Santa Rosa que no lo mostré suficientemente que tienen registros hasta 1700 sin incidencia colonial sin embargo en el centro de este argentino con excepción quizás de Guandacol no se han registrado establecimientos persistentes que fueran modificados por los incas de igual modo no se registran instalaciones defensivas como Pucara con excepción de Paso del Lamar ubicado en un sitio único componente inca parece estar relacionado con una frontera de riesgo aparentemente es el Pucara más austral del sistema en este contexto son altamente significativos las representaciones simbólicas eso lo hemos dicho y después quería decir esto en este sentido los tipos y los atributos arquitectónicos inca de jerarquía prestigio decrecen cuanto más al sur avanzamos desde el centro de San Juan al noroeste de Mendoza no se registran callancas ushnus cerritos ceremoniales con escalinata colcas hallándose con reparos en algunos casos astiales panos trapeciales jambas y dinteles hornacinas y enlucido de barro si bien el modelo de planeamiento de los 300 incas reconoce la estandarización de un patrón urbano imperial y determinada geometría de la distribución y plantas acusa diferencias regionales aunque estas a su vez como al menos en el caso de la instalación en el noroeste de Mendoza representan un patrón homogéneo bueno eso es parte del equipo muchos de ellos han hecho su doctorado con muchos de estos sitios que están acá muchas gracias aplausos aplausos